Hacemos presencia en la Universidad del Calzado, aquí está en una de sus manifestaciones para reactivación de la economía. Es el Festival del Calzado Rómulo y estamos con el rector de esta universidad, don Rómulo Marín. Bienvenido, felicitaciones y cómo transcurre este Festival del Calzado, don Rómulo. Muy bien, gracias a mi Dios, la verdad que muy contentos y muy agradecidos con todos nuestros clientes que nos siguen visitando. Por lo tanto, estamos haciendo la tarea verdaderamente de cumplirle a la gente el Festival del Calzado en agosto y eso nos tiene muy contentos al Drúbal. Se ha institucionalizado el mes y por estos días la gente espera en todos los rincones. De hecho, hay visitantes del Valle del Cauca y también presencia internacional. ¿Qué significa para usted que los vecinos de Ecuador también hagan presencia y con satisfacción lleven todo lo que quieran? Además de eso, que tienen un mercado allá importante para Calzado Rómulo. Bueno, la verdad que muy interesante y muy contentos de que estén viniendo a comprar el producto. Calzado Rómulo en el Ecuador también tiene mucha fama. A propósito, quiero manifestarle a la gente del Ecuador que estamos vendiendo suelas de puluretano en flecto. Cualquier necesidad, cualquier cosa, pueden llamar a mi teléfono, averiguárselo de pronto posiblemente, pero vamos a vender suelas en el Ecuador también y posiblemente ahora que ya Venezuela también está abriendo, esperamos de que pueda venir gente de Venezuela o le podamos vender también productos en Venezuela. O sea, me siento contento porque estas cosas que cada día pasan, aquellos que hemos logrado sostenernos, mantenernos, eso nos ayuda realmente para poder llegar posiblemente a poder estar en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, en muchas partes de nuestro Suramérica y poder llegar a los Estados Unidos con nuestros productos porque verdaderamente lo que necesita aquí el país es trabajo. Y eso nos llena de satisfacción que vengan los vecinos como hermanos a comprarnos productos porque eso nos ayuda, no solamente a nosotros sino a los mismos gobiernos apoyan porque podemos generar mucho más empleo. Así es, 17 al 21 de agosto, ¿qué encuentra aquí la distinguida clientela, la gente de Cali, del Valle y también de los vecinos países que ya hacen presencia para conocer esta maravilla y además este gran aporte a la economía de la Universidad del Calzado Calzador? Bueno, nosotros aquí podemos encontrar sandalias, zapato cerrado, zapato de hombre, botas, botines pequeños, tenemos un zapatico especial que es un zapatico blanco para oficina de médico, perdóname, yo he querido coger ese zapato. ¿Quién pueda, Rómulo? Aquí tenemos el zapato este que estamos dando y quería yo volverme el vendedor de Calzado Rómulo en este momentico. Tenemos plantilla, que la sola plantilla cuesta casi 15 mil pesos, es una plantilla anatómica que yo le digo a las señoras que yo vendiendo este zapato en 30 mil pesos estoy regalando el zapato con una plantilla, o sea que están llevando todo esto por 15 mil pesos. Anatómica, con toda la calidad. Y este es un zapato que lo puede meter a la lavadora, no tiene ningún problema. 30 mil pesos, le digo a una señora que lo estoy regalando. Mira, aquí tenemos el mapa de Colombia, que esa es otra de las cosas también importantísimas, donde uno muestra el patriotismo, lo que es Colombia, y ahí tenemos el resto de mapa, donde está Brasil, donde está Perú, donde está Ecuador, donde está Venezuela, donde están muchos países de Sudamérica donde podemos llegar, y eso es lo que tenemos aquí, el gran mapa de Colombia. Claro, tres referencias, Cruz Verde, Rómulos y Calzado Rómulo, que bien. Sí, señor, y verdaderamente, gracias a Dios, la marca, invitamos a cualquier cliente, algún socio que quiera invertir en la empresa fábrica de Calzado Rómulo, le recordamos que tenemos capacidad para hacer 10 mil pares y mucho más, ya tenemos, como quien dice, mucha maquinaria para hacer muy buena tecnología. Aquellas personas que quieran hacer inversiones, aquí en Colombia, aquí está fábrica de Calzado Rómulo con el mayor de los gustos, que ya lleva más de 30 y pico de años en funcionamiento, generando empleo, haciendo patria, que es lo que queremos hacer, y seguir haciendo. Así es, aquí estamos, presidente, los medios de comunicación, con Panorama Vallecaucano, el vivo comentario de la noticia, con Zona B, el magazín de don Enver Trujillo, también está Zona B, el magazín de don Andrés Merlano, toda la gente, Rafael Ávila con Cali Directo, Ciudad Imagen, qué bueno que todos los medios de comunicación hagan presencia, y lleven este registro al Valle y a toda la región, de esta gran oportunidad que tiene para la economía con el calzado. Bueno, Dios quiera que, pues ahora que estamos estrenando presidente, esperamos realmente que los medios de comunicación, y ojalá los podamos ocupar en una forma positiva, no medios para criticar el uno o al otro, sino buscar medios para que informen a las gobernaciones, a las alcaldías de la situación que están pasando muchas gentes, que se vuelvan como lo informativo, yo me he puesto a ver a Telepacífico, que está haciendo una tarea importante, mostrando esos puntos donde hay dificultades, por lo menos yo ayer hacía un comentario, está pasando una novedad grande, donde aquí verdaderamente estamos haciendo una tarea de venta, de empleo, de algo que no ha pasado en muchas partes, y esto es una noticia que verdaderamente no ha venido aquí el periódico El País, como era antes, o las otras emisoras, bueno, que es lo que están haciendo allá los otros medios, donde informamos de que hay una empresa colombiana, que está luchando, que tiene tantos trabajadores, que se está mostrando, que está haciendo cosas por el país, no hay esa noticia, pero si hubiera habido un accidente, hubiera habido alguna dificultad, todos los medios estaban ahí pegados. ¿Alguna noticia negativa estarían de primero? Todos esos medios estarían pegados de pronto de la noticia negativa, es lo que me recuerda a mí de Jaime Garzón, que Jaime Garzón decía ese mismo sistema, si la noticia es roja, entonces tiene mucha audiencia, pero si la noticia tiene paz, la verdad que la gente no le para bolas, eso lo dice Jaime Garzón cuando estaba dando la conferencia en la universidad, y así pasa, realmente ahí tenemos una niña que nos va a enseñar unos productos, la verdad que nos sentimos contentos, yo voy a hacerme en el medio, perdón, me voy a hacer al lado para que la entreviste, pero de antemano, me gusta mucho lo que se está haciendo aquí, y que ustedes igualmente lo están haciendo, porque es algo que me parece importante, porque ella es la semilla verdaderamente de una fábrica, y me recuerda mucho porque yo cuando estaba en el coliseo, que tenía sombrero, poncho, poncho, tenía un zapato aquí, el otro en la pierna, por todo lo aparecía yo, y la verdad que por ahí tengo la foto, y se pone uno a ver y a recordar, cuando estoy al lado de ella, las cosas que ella está haciendo, me recuerda a uno cuando uno empezó también, y eso me parece muy bonito, con mucho gusto. La presencia de otros microempresarios que también hacen parte de la economía, que importante, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Lina Vélez, vengo con la marca de Cueros Medina, con todo lo que es bolsos y marroquinería, 100% de cuero. Bueno, esta marca importante del Valle del Cauca, ¿cuántas años tiene en el mercado? Ya tenemos aproximadamente 5 años, y 3 años asistiendo aquí a la Feria de Don Rómulo. Bueno, a esta Feria del Festival del Calzado Rómulo, ¿cuántos empleos se generan en esta empresa? Se generan 10 empleos aproximadamente, en los cuales hacemos pues toda nuestra producción de productos de cuero. Bueno, empresa familiar, ¿sí? Sí, una empresa familiar. Bueno, Don Rómulo, 10 soluciones de empleo, parte de la economía también. ¿Quién fue el que inició tu empresa? La inició principalmente mi mamá, vendiendo estos productos de cuero, y ya toda la familia empezó a manejar todos los productos y todo lo que era Cueros Medina. Cueros Medina también ha sido parte de la economía de Cali del Valle, qué bien por ese gran amor. Me alegra mucho, ¿y cómo le ha ido, mi amor? Excelentemente, aquí dándonos a conocer como marca y generando ventas directamente aquí en la Feria de Don Rómulo. Cuero, calidad, atención, hablemos un poquito de estos productos. Uno de tantos que tienen su stamp. Bueno, ese es el bolso, 100% de cuero. Este es el bolso, 100% de cuero. Trae lo que es una folia, que es el diseño de adelante, y ya por dentro trae bolsillos de servicio para guardar todo lo que necesitamos de nuestro bolso. Aquí nos puede caber cuadernos, lapiceros, todo lo que queramos pues en este producto. Una gran variedad, además. Una gran variedad. Todo cuero garantizado. Sí, cuero garantizado. ¿Dónde están ubicados en Cali, Cuero Medina? Estamos ubicados directamente en el barrio La Merced. Ahí tenemos nuestro punto de venta. Qué bueno, muchas gracias, felicitaciones. Y extiendo una invitación a la gente de Cali y el Valle para que se hagan presente, porque esta gran feria o festival del calzado va hasta el día 21, día domingo. Bueno, invitamos a todos los vallecaucanos y a todas las personas a esta feria de Calzado Rómulo, que estaremos hasta el 21 de agosto, directamente donde podrán encontrar nuestros productos de cuero y de marroquinería. Muy bien, muchas gracias. Ahí está, don Rómulo. El aporte de esta joven, una empresa familiar, generan 10 empleos, cuero en Medina, orgullosamente Caleña. Qué bien que también hagan parte de esta economía que tiene este festival de calzado. Qué bueno, me alegra muchísimo. La verdad que le da uno más satisfacción cada día más de ver uno, de que uno sirve verdaderamente a la comunidad, a los trabajadores, a las familias, a todas las personas uno ve que puede ayudar el transporte, lleve el taxi para acá, el pirata. Todas estas personas se benefician. La persona que está cuidando los carros, el que vende los cholados, el que vende los jugos. O sea, todo eso es generación de empleo y eso es lo que necesitamos verdaderamente, que los empresarios busquen la manera y los gobiernos que apoyen a los emprendedores como estas personas que están luchando, las entidades como Cenas y toda esa cosa para que nos demos cuenta que hay gente que quiere hacer cosas, pero a veces casi que se vuelven como imposibles, pero sí lo estamos tratando de hacer todo. Don Rómulo, antes de despedir, no puedo irme, retirarme a mi otra labor de periodística sin preguntarle cómo estuvo, cómo les fue, cuál fue su presencia, cómo les fue en Bogotá en esa versión número 44 de la Feria Nacional de la Marroquinería y el Cuero. Bueno, en la Feria fue algo espectacular, yo le doy las gracias nuevamente a SICAN, la verdad que estuvimos en Corferia, es muy, muy bueno, nos pareció fabuloso, siente uno de que aún todavía hay muchas personas que llevan el calzado en la sangre, por eso ve uno que hay bastantes fábricas de zapatos, que lo que necesitamos es de que se entre como una especie de, que se quite el temor de la gente de los talleres y formemos empresas, fábricas de zapatos para poder que seamos competitivos, no nos quedemos como quien dice, conformes con, no, yo hago 50 pares el día y con eso yo vivo, porque es que si consigo otras personas me vuelve un problema, tanto impuesto, tanta cosa, una por aquí, por allá, y entonces, o sea que como que se impide que la persona le dé temor de colocar una empresa, yo la verdad que a mí no me ha dado temor y por eso cada día hago empresa y lucho y saco más cosas, sino que a veces hay tantas normas que hacen, en vez de ayudar al empresario a que le den ganas de hacer más, le dan, le quitan como el deseo de seguir creciendo y eso es lo que de pronto quisiéramos que se quitara la gente como, como ese es, su firma, cambia el paradigma y empiecen a hacer 300, 400, 500 pares diarios que manejar un bote a veces es más difícil que manejar un barco grande, le cuento. Don Rómulo, y el reencuentro con los empresarios estuvo activado, estuvo muy bien usted con todos ellos, bastantes, fueron varios. En esa historia sí, verdaderamente, tuvimos muchos empresarios que tenemos empresas de hace muchos años y estas personas pues muy contentas por volvernos a ver porque yo hacía más de 15 años que mucha gente de ellos no los veía y estuvimos muy felices, muy contentos, eso recordábamos los tiempos cuando teníamos que rogar y aún todavía nos tocan. Los inicios y el sostenimiento. Sí, no, no es tanto eso, sino que te acuerdas de fulano que teníamos que llevar el cheque y pagar el 6%, el 7% y le decían a uno que ya, no, este man se va a quebrar porque cuando empieza a pagar los intereses tan altos se quiebra. O sea, nos recordamos de muchas cosas positivas de los cuales hoy en día los hijos no se han dado cuenta cómo le ha tocado a uno verdaderamente luchar y luchar para que las empresas estén en estas condiciones porque a los hijos de uno le ha tocado de pronto luchar porque usted puede ver a mi hija que eso es vea. Si miran allá está allí cargando y eso es diciendo y haciendo. Dirigiendo bien como líder. Gracias a Dios y la verdad que eso me llena de satisfacción porque ve que todo el esfuerzo que uno ha hecho no se va a perder, va a quedar verdaderamente en el país, en Colombia y con muchos deseos de seguir haciendo más cosas. Don Rómulo pues así hemos llegado a esta presencia final nuestra presencia periodística en Panorama Vallecaucano también con Magazine del Valle de Enuer Trujillo Patricia Costa Drew Alcifuentes y todos los medios de comunicación que han hecho presencia aquí en el desenlace de este festival del Calzado Rómulo 17 al 21 de agosto de nuevo felicitaciones muchas gracias éxitos colombiano compra colombiano bueno finalmente el mensaje para todos los vallocaucanos para que se den cita hasta el 21 para que lleven lo mejor a casita la marca Calzado Rómulo bueno gracias desde el 17 al 21 vamos a estar aquí atendiéndolos eso no así sino entrar cajas y cajas porque la mercancía eso va saliendo y va saliendo y muchos clientes gracias a Dios las personas que se pasan es porque son clientes que pues están en su trajín y agradecerle a todos ustedes por esa gran oportunidad vamos a estar del 17 al 21 le vamos a mantener mercancía permanente ya salió una colección ¿cuántos pares de zapatos disponibles? más de 14 mil pares de zapatos disponibles para todos nuestros clientes muchas gracias y recuerden que colombiano compra colombiano así es don Rómulo Marín el rector de la Universidad del Calzado aquí presentes en esta importante feria Festival del Calzado Rómulo llegó lo que estabas esperando el Festival del Calzado Rómulo precios desde 50 mil pesos del 17 al 21 de agosto visítanos en nuestra fábrica calle 70 avenida cuarta norte diagonal al parque del amor de 8 de la mañana a 5 de la tarde jornada continua contamos con protocolos de bioseguridad y aforo limitado aplican términos y condiciones disponibles con dreaming